Minesi de Báez se viste de gana para este importante acto en el cual se dará el cierre lectivo del presente año y despedida a los nuevos egresados. Minesi de Báez Durante la vida habrá varios motivos que nos pondrán tristes y nos harán llorar. Uno de ellos suele ser dar una despedida, pero sin embargo, la despedida que hoy damos a los alumnos que terminan su educación primaria no es motivo para la melancolía ni el dolor. Es una causa justa de felicidad porque es el momento que da fin a todo el trabajo y el esfuerzo que empeñaron en sus estudios elementales para llegar hasta lo más alto que puedan. No bajen los brazos. Todos podemos aprender a volar. Los maestros sienten una enorme satisfacción porque sus esperanzas eran ciertas. El sembrador ve cómo germinan las semillas que ha plantado. De la escuela no sólo se llevarán lo anterior, conservarán en su memoria las horas de alegría porque no sólo disfrutaron de aprender, también conocieron a nuevos amigos, sus compañeros de estudios, charlas y juegos. Quizás también idearon planes para el futuro, un futuro lleno de esperanzas, positivo, pues todos podemos si nos proponemos. Todavía queda algo más que recordar y que no deben olvidar. Es que sus maestros lograron entablar una amistad sincera con ustedes, desde primer grado a sexto grado, en sus actividades diarias, con consejos, con chistes, risas, pero también con una llamada de atención. Como dicen ustedes, me retó la señora, pero lo hacíamos por ustedes, para que aprendan lo que está bien y lo que está mal, para educarlos como personas, que dejen de lado el orgullo, que sepan dar las gracias y que aprendan a pedir perdón cuando es necesario. Mis palomitas blancas, hoy abandonarán su nido, buscarán nuevos horizontes. No todo les será fácil, pero vuelvan a intentarlo. No tengan miedo. La vida, los caminos de la vida, están llenos de bajadas y subidas, pero tengan presente que al final de cada uno de ellos hay una gran puerta que los estará esperando. El objetivo estará cumplido. Mis palomitas blancas, vuelen, luchen y vencen. Bendiciones y mucha suerte. Con mucho amor, sumen. Y tengo que soltar sus manos, pero sé que otras manos le están esperando para seguir caminando hacia otra cima. Les digo hasta siempre y les guardo en lo más profundo de mi alma. A los niñitos de cuatro les digo que descansen y que el año que viene los estaremos esperando con muchas ganas de reír, jugar y aprender. Para todos, feliz septiembre y felices vacaciones. ¡Aplausos! 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 Y cuando regreso, los días son solos, y no canto de aspeñar a este amor. Y el tiempo en la aire a los más tiernos, que en cualquier lugar. ¡Gracias! A los egresados, les pido que en el futuro próximo, ya para el año que viene, que sigan estudiando. A todos, a los institutos también, que sigan en el primer grado de esta escuela, con muchos objetos. Y con el apoyo de todos ustedes, esta escuela va a seguir adelante. Y les deseo un feliz año nuevo, felices de las fiestas, y felices vacaciones para todos. ¡Gracias! ¡Gracias!